La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que la economía mexicana va a crecer en un rango de entre 1.1 y 2.1% en 2019 y 1.4 y 2.4% en 2020. La expectativa de crecimiento de la Secretaría de Hacienda es la mitad del crecimiento que ha ofrecido el presidente López Obrador. Con base en los precriterios de política económica entregados ayer lunes al Congreso de la Unión para elaborar el paquete económico del año próximo, en Hacienda explicaron que estos rangos difieren en los originalmente previstos en diciembre pasado. Las razones es que se registró un bajo nivel de crecimiento de la economía mexicana durante el último trimestre de 2018, el cual podría prolongarse durante todo este primer trimestre de 2019. Sobre la inflación se prevé que continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, por eso la Secretaría de Hacienda mantiene sin cambio las estimaciones de inflación entre 3.4% para este año y 3% para el 2020. Tras considerar que los técnicos de la Secretaría de Hacienda se quedaron cortos en la proyección de crecimiento económico para este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pronosticar cifras superiores a las que elaboró la propia Secretaría de Hacienda. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario se dio el lujo de apostar. Y el año próximo vamos a crecer ya 3%. Y apuesto, trato hecho. López Obrador volvió a diferir de las proyecciones de la Secretaría de Hacienda entregadas ayer a los legisladores. El presidente dijo que respeta el pronóstico de los técnicos de Hacienda porque se actúa con responsabilidad y seriedad. No obstante, según él, se quedaron cortos. Porque estamos actuando con responsabilidad y con seriedad. Sin embargo, yo creo que se quedaron cortos en la proyección. Que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico. 2%. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 50% de los desocupados en México tiene estudios de nivel medio superior y superior. Es decir, que de los 1.8 millones de personas que no tienen trabajo, casi 900 mil tienen preparatoria o inclusive licenciatura. La encuesta elaborada por el Inegi señala que el resto de los desocupados tienen secundaria completa y primaria, ya sea completa o incompleta. Y en el último año, 47 mil personas con alguno de estos niveles de estudio quedaron desempleados. De ahí que, en muchos casos, los jóvenes estén aprovechando los apoyos sociales de 3.600 pesos mensuales que otorga el gobierno para que tengan un espacio de capacitación en las empresas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal ha informado que existen 222 mil aprendices que están vinculados con algunos de los 46 mil centros de trabajo registrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Aplicaron de nuevo la receta de la presión a través de movilizaciones y bloqueos y les dio resultado. La CENTE demostró una vez más su fuerza. El dictamen de la nueva reforma, de la reforma educativa, no tiene para cuándo ser votado en el Pleno de la Cámara de Diputados ya que los legisladores están atados de manos porque todavía no tienen un texto que deje 100% satisfechos a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la CENTE. Están atendiendo la instrucción del presidente de la República en tomar el tiempo que sea necesario para contar con un dictamen en el que no quede absolutamente ningún vestigio de la anterior reforma educativa impulsada en el sexenio anterior. Los diputados no tienen prisa, lo único que les preocupa y ocupa es quedar bien con la CENTE y atender la recomendación presidencial. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, informó a través de Twitter que la Cámara de Diputados va a dar continuidad esta semana a los trabajos legislativos sobre la nueva reforma educativa que ha sido detenida debido a los bloqueos de la CENTE. Entre acusaciones y señalamientos de desconocimiento de las funciones de la mayoría de los aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía, senadores de oposición volvieron ayer y hoy a exhibir las limitadas aptitudes y capacidades de los candidatos que fueron reenviados por el presidente López Obrador al Senado para avalar una terna y renovar el Consejo de la Comisión. Un ejemplo claro del nivel de los aspirantes es el de Jorge Amaya, quien fue nuevamente cuestionado con preguntas que no pudo responder a pesar de que llevaba su acordeón. El mercado eléctrico mayorista es operado por la CENACE, en el que los participantes del mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la ley eléctrica. ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Debe estar por ahí? No viene, pero yo creo que sus principales funciones es definitivamente distribuir la energía, pero siempre y cuando esté de acuerdo CENACE con ello. ¿Y quiénes son sus participantes acreditados? Y aunque no lo crea, con este nivel la Comisión de Energía en el Senado avaló la elegibilidad de los 12 candidatos propuestos por el presidente López Obrador. La decisión se tomó con los votos de la mayoría de los senadores de Morena. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden visitar nuestro portal www.claroidirectomx.com y también en redes sociales, en todas las plataformas, nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.